Saca tu foto, solo pasa una. Lo que pasa es que yo acabo de ir y tenía un precio de ceros. Estaba en ceros. Estaba en ceros, de hecho tengo varias fotos de los dos lados donde estaban en ceros. Por eso, el precio es ceros, se supone que... No, señorita, o sea, hacen los ceros a ustedes, cualquiera le puede cambiar los ceros, ¿cómo no juzguen? La foto está desde las cuatro también para las cinco. Sí, la foto está desde las cuatro, desde las cuatro cuarenta y siete y nadie tiene el precio. Habían varias muchachas ahí y nadie cambió. ¿Está la foto con el precio y apenas ni una ganía? No, ha ayudado a la muchacha y nunca cambió el precio. De hecho, yo le tomé fotos. Sí, pero eso es porque te vayas a llevar los granceros. O sea, tú por tu lujita no vas a ir a un almuerzo de establecimiento donde cualquiera le puede cambiar ahí mis números. O le cambia el precio, a ese le pasan para ese y cuesta más. O sea, es una tienda de servicios. Pero supone que deben de recortar el precio, ¿no? O sea, debemos de respetar, ¿sí? Igual que los clientes, ¿no? O sea, ya está argumentando que nosotros le cambiamos el precio. Pues ustedes dicen que está en cero, soy yo como cero. Ahí están las pruebas en la fotografía. Imagino que hay cámaras también. No le cambia el precio, yo no te pude haber tomado, pero la cámara siempre pude haber tomado. Ok. Entonces, ¿a alguien le cambió el precio? Nosotros con las cámaras. Esto lo vamos a checar con las cámaras. Sí, porque significa que te quieres llevar todas las mercancías en cero. Entonces, que te cancele ese. Pues canceleme. Ándale. ¿Toda la mercancía de temporada? No. No, no. No, no. Si tienes tiempo de pensar. En mi casa. Sí. No. No, no. No, no. No. ¿Que te haga cancelación de eso? Entonces, ¿no? Estás respetando el precio. ¿Está bien? ¿Ya que no haya nada?